No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Parece que se está asomando la primavera Y hay algo para festejar, ¿no? ¿El día del estudiante? ¡El día de los estudiantes! ¡Qué bueno! Feliz día para todos los chicos de la Escuela 360 Y tenemos invitados Y como no lo podemos abrazar así en el presente Le mandamos este abrazo desde acá Y nosotros no podíamos faltar, ¿no, Tichén? Por supuesto, acá estamos para saludarlos Un feliz día, chicos Ustedes se lo merecen por todo el esfuerzo que están haciendo Así que ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!